Un accesorio imprescindible da igual que te dediques a la fotografía o al vídeo pero en este caso, en el caso de los videógrafos, cobran mayor importancia sobre todo si se quieren hacer diferentes tipos de movimiento de una forma fluida me refiero al tema de los trípodes y esta marca en particular, los trípodes de Miller, están pensados para los usuarios más exigentes y sobre todo para ese sector profesional que necesita robustez y fiabilidad Al igual que otras muchas marcas, el catálogo de trípodes de Miller es bastante amplio y si quieres conocerlos todos, simplemente tienes que entrar en la web de Camaralia ahí buscar la opción de trípodes y luego filtrar por la marca Miller vas a ver todos los modelos y todo lo que ofrecen desde rótulas hasta las propias patas, etc. Pero en este vídeo te vamos a mostrar dos propuestas que nos parecen muy interesantes una de ellas está pensada como una solución un poco más liviana y la otra es el clásico trípode que tendríamos en un estudio así que vamos a empezar y vamos a ver de primeras el modelo más liviano por así decirlo este pequeñín de aquí, por llamarlo de alguna forma, es el primero de todo es el Miller Solo 75 es un trípode que viene con una cabeza fluida, pensada para vídeo que nada más sujetarlo en la mano te transmite una gran robustez y sobre todo, bueno, una calidad de construcción muy alta claro que una de las cosas que más te van a llamar la atención nada más empezar a trastearlo, es el sistema de apertura de sus patas con un simple giro vas a poder soltar la pata, ajustarla a la altura que necesites y luego volver a fijarla de una forma bastante sólida cosa que no siempre ocurre con otras marcas que tienen un mecanismo similar pero bueno, haciendo un repaso a las características principales de este trípode hay que decir, que soporta un rango de carga de entre 2 y 5 kilos el peso completo de lo que es el trípode con el cabezal fluido es de 4,8 kilos y la altura que alcanza, la mínima es de 37 centímetros y la máxima de 176 centímetros un trípode construido en aluminio de gran calidad y que además de la rótula incluye dos brazos para poder controlar mejor los movimientos del cabezal de dicho cabezal hay que destacar que tenemos en la parte de aquí abajo un tornillo con el cual vamos a poder, bueno, balancearlo un poco para poder equilibrar lo que es la cámara con el horizonte una vez que lo tengamos simplemente se gira, se fija y listo esto ya no se mueve luego tenemos lo que es el cabezal fluido que como cualquier otro te permite movimientos de pan y tilt con mucha suavidad y que eso sí, no tiene ningún tipo de sistema adicional para regular lo que es la velocidad, la fluidez de lo que es el propio giro aún así, una vez que le colocas los brazos lo cierto es que se siente muy fluido y sobre todo para cámaras pesadas es lo ideal porque te permite tener un mayor control a la hora de desplazarte por ejemplo en un movimiento de paneo y lo mismo ocurre con la parte superior a la hora de hacer el movimiento de tilt vamos a tener eso sí aquí dos opciones con las cuales vas a poder seleccionar como quieres que sea ese movimiento hacia abajo o hacia arriba por lo demás lo que es el plato es el típico plato compatible con el plato de Manfrotto que la mayoría conoce y de nuevo lo que es más importante se fija de forma sólida a lo que es el propio cabezal y tiene un mecanismo para que en el caso de que lo dejemos suelto la cámara no se caiga respecto a lo que son las patas pues igual con esta parte de aquí vamos a poder seleccionar cuál es la apertura máxima de cada una de ellas por ejemplo así sería cerrado esta sería la primera apertura si levantamos una vez vamos a poder establecer un segundo nivel y luego si volvemos a levantar vamos a tener el tercer nivel con el cual vamos a poder conseguir esa altura mínima de 37 centímetros bueno y vamos ahora con el segundo que es el grandullón de los dos este es el Compass CX-2 y es el clásico trípode que tendríamos por ejemplo en un estudio o para utilizar con cámaras mucho más pesadas las típicas cámaras ENG o bueno ya saben sistemas que requieren un trípode con una mayor solvencia a la hora de admitir cargas mayores este en particular admite cargas de hasta 8 kilos el peso del propio trípode es de 6,8 kilos y las alturas mínimas y máximas son de 56 centímetros y 173 centímetros de nuevo está construido en aluminio la calidad de los materiales y de la propia construcción es muy buena se siente pues eso un trípode muy robusto que va a aguantar muy bien la tralla diaria sea la que sea pero lo más llamativo para la mayoría de muchos de nosotros es de nuevo el tema de la rótula del cabezal aquí de nuevo tenemos una rótula fluida una rótula que también se puede ajustar con la parte inferior mediante un tornillo para poder equilibrarla y poderla colocar en la posición que queramos una vez que la tengamos de nuevo apretamos y aquí vamos a ver la primera rosca por así decirlo que nos permite establecer diferentes comportamientos a la hora de realizar lo que es el movimiento de paneo esto nos permite tener una mayor o una menor resistencia tenemos nivel 0 nivel 1 nivel 2 y nivel 3 que estaría completamente suelto super fluido de nuevo para los movimientos de tilt también tendríamos tres diferentes niveles que se pueden accionar con esta otra rueda de aquí de modo que una vez que lo tenemos suelto tenemos el nivel 3 nivel 2 que tiene una menor resistencia nivel 1 que tiene mucho menos resistencia y el nivel 0 que nos dejaría lo que es el cabezal bueno pues eso no prácticamente suelto y luego como algo muy curioso tenemos esta otra opción de aquí de configuración de lo que es el movimiento de tilt de la propia cabeza tenemos dos opciones tenemos la opción CB y la opción CB plus y a partir de aquí diferentes niveles que van desde el 0 hasta el 16 de esta forma que es lo que conseguimos bueno pues que por ejemplo aquí en el nivel CB0 vamos a tener la posibilidad de llevarnos el cabezal a la posición que queremos sin ningún tipo de resistencia o tope si lo colocamos en el nivel por ejemplo 2 si vemos que ya aquí tenemos una pequeña amortiguación para que la cámara por así decirlo no caiga de forma brusca si seguimos subiendo vamos a tener por ejemplo en el nivel 6 que esa amortiguación empieza mucho antes en lugar de podernos llevar hasta abajo del todo lo que es el cabezal ya aquí tenemos ese contrapeso que nos permite pues de que independientemente el peso de la cámara no se nos vaya a venir demasiado para arriba o demasiado para abajo y así como digo se puede llegar a configurar hasta el nivel CB plus con el valor máximo que sería de 16 que nos restringiría prácticamente a esto lo que es el movimiento de tilt hacia arriba y hacia abajo esto es idóneo para que en función de la cámara que estemos utilizando podamos tener el trípode y nos ofrezca una experiencia lo más cómoda posible si la cámara pesase mucho y lo pusiésemos en un nivel prácticamente sin resistencia sería muy fácil que se nos fuera cuando la estemos controlando de este modo podemos configurarlo al máximo y con una sola mano poder girar la mano incluso hacer movimientos de tilt con la certeza de que vamos a tener cierta resistencia y que la cámara no va a cabecear de forma involuntaria y poco más plato de zapata también compatible con lo que es ese típico plato de Manfrotto tenemos una opción para asegurar lo que es el plato y que no se suelte y también seguros para que en el caso de que lo dejemos suelto y no nos demos cuenta no se vaya a caer la cámara porque hay topes en resumen estos trípodes de Miller tienen un precio elevado si lo comparas con otras soluciones pero es que como decía al principio son trípodes que están pensados para el sector más profesional el que está buscando pues eso un trípode de calidad robusto que aguante mucho lo que es el ritmo de trabajo diario y sobre todo que te ofrezca una experiencia lo más fluida lo más bueno suave posible ahora de manejar las diferentes cámaras que vayas a utilizar desde una cámara de televisión hasta cualquier otro tipo de cámara que quieras colocar en este tipo de soluciones para conocer más desde precios modelos otras alternativas o para resolver cualquier duda ya sabes que puedes entrar en la página web de Camaralia o incluso escribirnos y te contestaremos encantados nos vemos aquí en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!